Oviedo es muy grande, Oviedo tiene mucha salud la institución y por lo tanto todos los futbolistas de calidad quieren venir a Oviedo nunca está cerrado, nosotros siempre buscamos la excelencia pero como hemos dicho anteriormente, estamos muy contentos con los 19 más Manuel Redondo, 19 serían más el Betusta han hecho unas 5 meses extraordinarios así que por lo tanto son los mejores si viniera alguien, bienvenido sería, pero en este momento el cuerpo técnico y creo que toda la institución estamos muy satisfechos con los futbolistas que tenemos porque ponerse la camiseta de este club no es fácil, es difícil, lo han asumido muy bien y la verdad que encantados de poder trabajar con ellos es una pena que los futbolistas, penas por ellos, porque han agarrado la gripe es molesto, pero bueno, se cuenta con lo que hay y con lo que hay te van a dejar en buen lugar, van a competir bien así que bueno